Muy bien, tendremos un estudio sobre el número 666 para el Ministerio Electrónico, el Club Televideo Cristiano. Esperamos que este estudio va a recorrer muchos países del mundo y será de gran bendición para los que escuchen con calma, con su Biblia abierta y deseando estudiar la Palabra del Señor. Vamos a ver muchas características sobre el Anticristo. Veremos su procedencia, veremos su nacionalidad, cómo dominará al mundo, veremos algo sobre los dos testigos, veremos algo acerca de las relaciones personales que él tendrá con Satanás y con la humanidad. ¿Habrá salvación en los días del Anticristo? ¿La Iglesia estará presente cuando este personaje aparezca? Ahora, estas preguntas interesantísimas van a ser respondidas en este video. Pero primeramente quiero decirles que no se extrañen por verme a mí sentado ministrando un estudio. Porque si usted se extraña, demuestra que tiene un poco conocimiento de las Escrituras. El príncipe de los predicadores, Jesucristo, enseñaba sentado. Lea Juan 8.2. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Sube un poco el volumen de esta hermana, está muy bajito. Repite ese versículo o coloque el micrófono más cerca de la boca. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Escucharon, sentado les enseñaba. ¿Y qué dice Mateo 13, verso 1 al 4? Jesús estaba sentado en la playa, entró la gente y se sentó en un barco y predicó sentado. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y comenzó a enseñarles. Y les habló muchas cosas por palabras. ¿Cómo les enseñó? ¿Parado o sentado? Sentado. Sentado. ¿Y qué dice Mateo 5, verso 1 y 2? Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Un poquito más alto, repita todo eso más fuerte. Tengan compasión de los sordos. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Se dan cuenta? Enseñaba sentado. Así que nadie me puede criticar ahora que esté enseñando sentado. No quiero decir que es una orden que todo el mundo enseñe sentado y que están mal los que enseñan parados. Nada de eso. Solamente para que sepan que se puede ministrar porque Cristo no es religión. Él es vida. Levante su mano y diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver algo sobre el 666. Comenzaremos hablando sobre las características generales de la bestia. Apocalipsis 13.1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. ¿De dónde salió esa bestia? Del mar. ¿Y cuántas cabezas tenía? Siete. ¿Y cuántos cuernos? Diez. ¿Qué es lo que es un cuerno para usted, hermana? Rapidito. Sale de la frente. Una cosita que sale de la frente. Ahora vas a ver lo que es un cuerno. Lea Apocalipsis 13.17.12. 17.12 es otro capítulo. Y va a ver que es un cuerno. Amén. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes. Ah, no, son diez cositas que salen de la frente. Son reyes. Son diez reyes. Ahora voy a ver el capítulo 13, versículo 11. Amén. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos. ¿Cuántos cuernos tenía esta bestia? Dos cuernos. ¿Y qué es lo que son diez cuernos? Reyes. ¿Qué es que son diez cuernos? Dos reyes. No, diez cuernos. ¿Qué son diez cuernos? Diez reyes. ¿Y qué son dos cuernos? ¿Otros dos reyes? No, dos cuernos es adulterio. Gloria a Dios. Muy bien. Gloria a Dios. Continuamos. Siga, no se pongan nerviosos. Amén. Amén. Lea Apocalipsis 13.1, un misterio. Lea de nuevo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Esa es una bestia, pero las bestias son dos. Lea verso 11. Aparece otra bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Entonces, ¿cuántas son las bestias? Dos. Una sale del mar y la otra, ¿de dónde sale? De la tierra. Díganlo bien fuerte. De la tierra. Ahora, las bestias son dos. Lea Apocalipsis capítulo 19, verso 20. Amén. Y después capítulo 20, verso 10. 19, 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta... La bestia y el falso profeta. El nombre que tiene la otra bestia es falso profeta. Falso profeta Elías, porque Elías tiene que venir a la tierra. Entonces, el diablo va a mandar un falso profeta Elías. Siga leyendo. Ahí mismo. Sí, usted tiene que leer rápido. La escogía usted para que lea, porque lee rápido. Vamos. Falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de... Dos, dos. Eso tienen que tener bien presente que las bestias son dos, no es una sola. Ah, vamos a insistir en este asunto. Una bestia va a salir de diez cuernos. Daniel 7, verso 7 y 8. Daniel 8, verso 8 y 9. Y usted esté con Apocalipsis 16, 3, preparada. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí... No, usted está leyendo un versículo atrasado. Lea el anterior. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hallabas con sus pies. Y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía... Diez cuernos. No, tiene que leer todo. Y tenía... Y tenía diez cuernos. Diez cuernos. Y de los diez va a salir un cuerno. Sigue leyendo. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Tres cuernos fueron arrancados. Eso quiere decir que cuando aparezca el anticristo va a eliminar tres. Por eso que el mercado común ya tiene doce, pero uno se va a salir, que es Inglaterra y probablemente Dinamarca. Y el otro puede venir y después salirse. Ya tiene trece. Entonces, son tres que tienen que salir porque la bestia es de diez. Y aunque hubieran trece no habría problema porque la Biblia habla de una bestia de dos y otra de diez. Da doce. Así que queda margen. Amén. Ahora veamos. Miren qué interesante. De diez cuernos. Esa cuarta bestia representa al Imperio Romano. La bestia grande y terrible. Cuando terminó el Imperio Romano, fundó Europa. Se dividió el Imperio Romano en suevos, vándalos, godos, ostrogodos, érulos, burgundios, anglos, germanos, galos, etc. Que son las raíces de la Europa actual. Y la Biblia dice la bestia que fue herida de muerte y revivió. Lo que significaba que el Antiguo Imperio Romano resucitaría. Y ya resucitó en el mercado común europeo. Y de los diez saldría un cuerno pequeño. ¿Quién es ese cuerno pequeño? El Vaticano. ¿Por qué? Porque en Italia, que es uno de los diez, hay un cuerno pequeño, un estado pequeño llamado Vaticano. ¿Y cómo sabemos qué es la Iglesia Católica? Entonces lo vamos a comprobar con la Biblia, con Apocalipsis 17.1. Gloria a Dios. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Esta gran ramera es la Iglesia Católica. Sin dudas, es muy difícil que no sea. ¿Por qué podemos asegurarlo con tanta certeza? Quiere ver. Primeramente que Europa es la bestia, es decir, el poder que la bestia tendrá, porque es un personaje que los va a dirigir. Pero esta prostituta no es la bestia. La prostituta está arriba de la bestia. Lea versículo 3. En los diez saldría un cuerno pequeño. ¿Quién es ese cuerno pequeño? El Vaticano. ¿Por qué? Porque en Italia, que es uno de los diez, hay un cuerno pequeño, un estado pequeño llamado Vaticano. ¿Y cómo sabemos qué es la Iglesia Católica? Entonces, lo vamos a comprobar con la Biblia, con Apocalipsis 17.1. Gloria a Dios. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Esta gran ramera es la Iglesia Católica. Sin dudas, es muy difícil que no sea. ¿Por qué podemos asegurarlo con tanta certeza? Quiere ver, primeramente, que Europa es la bestia, es decir, el poder que la bestia tendrá, porque es un personaje que los va a dirigir. Pero esta prostituta no es la bestia. La prostituta está arriba de la bestia. Lea el versículo 3. Y me llevó el espíritu... En el espíritu... Y me llevó en el espíritu al desierto. Y vi una mujer sentada sobre una bestia, escarlata, llena de nombres y blasfemias... ¡De blasfemias! De blasfemias, que tenía siete cabezas y diez cuernos. ¿Se dan cuenta? La mujer no es la bestia, ella va arriba. ¿Y cómo sabemos que esa mujer es una ciudad? Lea el último versículo del capítulo. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Y cómo sabemos que esa ciudad es el Vaticano? Porque esa ciudad está sobre siete montes, las siete colinas de Roma, y el Vaticano está en el Septimontion, y dice que la mujer se sienta sobre siete montes. Entonces, lea el verso nueve y confirme. Esto, para la mente que tenga sabiduría... Esto es para la mente que entienda, no es para aquellos que no les gusta leer nada y no saben nada, que tienen orgullo de ignorancia. Siga leyendo. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Qué es lo que son las siete cabezas? Siete montes donde se sienta la mujer. ¿Y dónde está el Vaticano? Las siete colinas de Roma. ¿Qué tal, hermano Julio? Tremendo, ¿eh? Pero ahora observen. La bestia va a destruir la Iglesia Católica. ¿Sabían eso? Entonces, lea el verso dieciséis. Y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. ¿No es fantástico todo esto? Y está todo en la Biblia, ¿vió? Todo en la Biblia. Ahora ustedes observen que dentro de la Iglesia Católica hay gente que le pertenece a Dios. Porque aquí no es cuestión de placa de Iglesia. En el cielo no entran los evangélicos, ni los católicos, ni los budistas, no entra ni una clase de religión. En el cielo entran solamente los que están lavados en la sangre de Jesucristo. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Qué les parece? Y dentro de la Iglesia Católica hay gente que teme a Dios. Martín Lutero era un católico, él nunca quiso dejar de ser católico, nunca se sacó a la sotana. Él hasta se enojó cuando los hermanos destruyeron las imágenes católicas a palos, pensando que era con la fuerza y no con el Espíritu Santo. Y dijo, Señor, líbrame de mis amigos, porque de mis enemigos me libro solo. Dentro de la Iglesia Católica hay un movimiento que se llama el movimiento carismático. Y hay hermanos más consagrados que nosotros, yo conozco algunos, pero llenos de la gracia de Dios. Viven en el Espíritu, tienen dones de lengua, gente espiritual que teme a Dios, pero recuerden, hay dos movimientos carismáticos, uno falso y uno verdadero. El falso fue levantado para contrarrestar el movimiento verdadero para hacer confusión. Y esos falsos adoran imágenes, pero los verdaderos no, solo adoran a Jesucristo. Y yo le pregunté a uno de esos verdaderos, ¿por qué no se sale de la Iglesia Católica? Y él me dijo, mire, es que acontece que aquí adentro nosotros podemos trabajarle al Señor y pasarlos de María para Cristo. Y ustedes que están afuera no pueden entrar a estos lugares. Mira qué interesante la respuesta. Y si hay algún católico aquí que ame al Señor, la Biblia le da un consejo que se salga luego de la Iglesia y entre a la otra al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Por el hecho de que van a ser destruidos, va a ser destruida la Iglesia Católica por el anticristo que ya viene, que está cerca, como estamos estudiando ahora sobre el asunto de la bestia. Y la Biblia les llama pueblo del Señor. Dice, tengo otras ovejas que no están en mi redil. ¿Tiene o no tiene? Y les dice, salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus castigos. Lea 18.4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. ¿Se dan cuenta? Salid, pueblo mío. Entonces es necesario salir. Para que usted sea un buen católico, tiene que ser evangélico. Diga gloria a Dios. Un aplauso para el Señor Jesucristo. Continuamos con el asunto de la bestia. Ahora vamos a ver la diferencia que hay entre la bestia y el anticristo. Son dos cosas diferentes que pocas personas lo entienden. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, versículo 22, capítulo 4, versículo 3, segunda, capítulo 1, verso 7. Vamos a ver. Anticristo, Anticristo, anticristo es toda persona que se aparta del Evangelio. Si usted se aparta del cuerpo de Cristo, abandona el Evangelio y usted se convierte en un anticristo. Eso es el anticristo. ¿Quiere ver? Lea verso 18 y confirme. Hijitos míos, no amemos de palabra. La palabra mío no existe. De nuevo. Dice ahí, hijitos míos, o usted le agregó. No, hermano, estamos en primera de Juan 3. Sí, 2, 18. 2, 18. Hijitos, ya es el último tiempo. ¿Se da cuenta que no decía míos? El oído está afinadito. Amén. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora ha surgido, han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. Siga leyendo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, ¿de dónde salieron esos anticristos? Cristianos descarriados. ¿Se da cuenta como se sabe muy poco de la Escritura? Y siempre se predica el anticristo y el anticristo y no tiene nada que ver con la bestia. 666. Esos otros son medios bestias. 333. Amén. Diga, ¡Gloria a Dios! Anticristo es todo aquel que niega a la Trinidad. Los unitaristas, los que no creen en el Padre, en el Espíritu Santo, en la Trinidad, los testigos de Jehová, ellos no creen en el Hijo. Los unitaristas no creen en el Padre. Imagínate, así que a quién le hacemos caso. ¿Cómo Dios va a decirle a uno que el Hijo no vale y al otro le va a decir que el Padre no vale? Sería un Dios que no tendría ninguna personalidad. El que niega al Padre y el que niega al Hijo es anticristo. Lea verso 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Quién es anticristo? El que niega ¿qué cosa? Al Padre. ¿Se dan cuenta que es fantástico? El que niega al Padre, el que niega la Trinidad. Nuestra comunión dice el apóstol es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión es verdaderamente con el Padre. No es una falsa, no es una idea, no es un título que le damos al Cristo. No, es verdaderamente con el Padre y con su Hijo. Pero muéstrame dónde está en la Biblia la palabra Trinidad. Así dicen ellos. Sí, pero aunque no esté la esencia de la doctrina está. El triángulo era triángulo antes que lo llamasen triángulo y no habría dejar de ser triángulo porque no lo llamasen triángulo, una cuestión con tres ángulos. Amén. ¿Y dónde está el pecado de llamar triángulo a una cosa con tres ángulos porque no existe la palabra triángulo? ¿Y dónde está el pecado de llamar trino a un Dios que se muestre en tres personas porque no tiene la palabra Trinidad? Amén. Pero la Trinidad es mostrada claramente en las Escrituras. ¿Quién niega que Jesucristo es Dios y que vino en carne es Anticristo? Capítulo 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y este es el espíritu del Anticristo el cual vosotros habéis oído... El modernismo. Que niegan la divinidad de Jesucristo, que niegan que Jesucristo es Dios. Los testigos de Jehová hay hasta los sabatistas creo que no creen bien en realidad que Jesucristo es Dios. Creen que es un hijo de Dios. Creen que es el principio de la creación de Dios, la primera cosa creada. Olia que blasfemia. Cuando Jesucristo dijo yo soy el que soy entonces él es, él nunca comenzó a ser. Él siempre existió y el que no cree eso muere en sus pecados. es Jesucristo Dios o no es Dios. Un aplauso para ese Dios Jesucristo es Dios. Aleluya. ¿Quién niega? ¿Vieron la diferencia ahora entre bestia y anticristo? ¿Hay diferencia o no hay? ¿Cómo no van a valer la pena estos estudios? Las cosas quedan claras y con la Biblia. Ahora vamos a estudiar características de la bestia. Vamos a ver Apocalipsis 13 de nuevo. Alguno esté preparado así le ayuda y no esperan ahí. Apocalipsis 13 versículo 5 rapidito. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar cuarenta cuarenta y dos meses. Cuarenta y dos meses son tres años y medios. El anticristo va a actuar tres años y medio. Cuarenta y dos meses. Y va a gobernar Estados Unidos. Va a gobernar Brasil, Argentina, China, Japón, Rusia. El mundo entero será dominado por tres años y medio. Después comienzan las rebeliones. Lea versículo 8 versículo 7 y 8. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Todos los moradores de la tierra que no tengan el nombre de Dios van a adorarlo. Toda tribu, lengua, nación, inglés, castellano, portugués, eslavo. Nadie escapa excepto Israel. Israel será protegido, Israel será salvado y muchos gentiles que no van a querer el sistema. Claro que sí, porque se salvará una multitud incontable durante la gran tribulación de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Vamos a seguir. él va a terminar con el sistema monetario actual. Lea versos 16 y 17. Y hacía que a todos pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Se dan cuenta? El sistema monetario actual va a terminar. va a ser sustituido por un sistema de marcas, un sistema de números, números invisibles hechos con con laser y leídos con escáner de infrarrojo. Actualmente la ciencia ha avanzado tanto que se puede escribir la Biblia entera en la punta de un alfiler y todos los libros que cabrían dentro de un estadio pueden ser escritos en una caja de fósforos. Entonces no costará nada en un átomo de la piel de la persona escribir todos sus datos estadísticos, carteras de dirigir, documentos personales, documentos bancarios, todo, todo será por números. Nadie verá el dinero en el futuro, ni el que compra ni el que vende, bancos, fantasmas, centrales de cibernética. El dinero dará seis pasos y terminará. Primer paso, cambio de mercadería, segundo paso, dinero, tercer paso, cheques, cuarto paso, cartones de crédito, tarjetas de crédito, ¿dónde estamos ahora? El quinto, un solo cartón. Ya los dos cartones mayores están fusionando y luego, luego aparece un cartón solo y después de este cartón un paso más, la marca, porque el diablo va a hacer con que se roben esos cartones. Entonces, para mayor seguridad, una marca en la mano y otra en la frente, porque un ladrón le puede cortar la mano y comprar con su mano, pero va a ser más difícil que le corte la cabeza también, ya sería demasiado sospechoso. Amén. Una medida de seguridad total. Lea versos 16 y 17, de nuevo. Y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, pequeños y grandes, niñitos y adultos, ricos y pobres, están separados, así que los que predican que no nacen niños en la tribulación están muy equivocados. Sigan leyendo. Libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha. Libres y esclavos, son los democráticos y los cubanos que todavía estarán con la idea del comunismo. Libres y esclavos. que cosa tremenda. Siga leyendo. Mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Tú tienes que leer más rápido, más acelerado. Lea capítulo 14, verso 9, 10 y 11. Cualquiera persona que se deje marcarse condenará. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, también el tal beberá del vino de la ira de Dios que se deitó no mezclado en el cálice de su aire y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero y el humo de su tormento sube para todo siempre y no tienen descanso ni de noche ni de día los que adoran a la bestia. Gracias, hermano. Tiene que leer rápido, no quedar ahí trancado. El asunto va con rapidez. Cualquiera persona que se deje marcar por la bestia morirá con cáncer. 16, verso 2. Cualquiera. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían una marca de la bestia y que tenían una, no, la. Que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Se da cuenta le va a dar cáncer porque es una marca atómica, laser. Ellos están estudiando de colocar plástico o alguna cosa ahí para que no pase para el organismo. Pero igual va a pasar. Lea de nuevo el pasaje. Una llaga maligna. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Pero si la persona no se deja marcar se salvará. Lea 15, verso 2 y 20, verso 4. Rapidito. Vi también como un mar de viento de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Se dan cuenta? Así que los que no se dejan marcar van a vencer a la bestia. 20, verso 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las armas capitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. ¿Se dan cuenta que se salvan los que no se dejan marcar? Pero eso es una tontería muy grande. ¿Ustedes quieren dejarse marcar o no quieren dejarse marcar? Levanten la mano los que no quieren dejarse marcar. ¿Ya ustedes subieron en el rato mucho tiempo antes? Amén. Ahora escuchen bien. Si usted se queda aquí cuando aparezca la bestia inmediatamente huyan al desierto huyan a Israel que tendrá un pacto con la bestia compren alimento de larga duración ropa fuerte porque van a tener que huir mil doscientos treinta y cinco días. Bienaventurado el que llega a esa fecha porque ahí lo agarra la vuelta de Cristo y entra vivo al milenio. Pero si no es capaz de huir entonces puede dejar que le corten el cuello. Entonces es mártir y reina con Cristo. Tiene dos caminos huir y quedar vivo y entrar al milenio o enfrentar mismo que lo torturen entonces demuestra que cree mismo en Dios y se junta con la iglesia y todavía va a reinar con Cristo. Él se va a agarrar el tren andando pero de tonto va a perder las bodas del cordero y siete años de cielo arriba. ¿Es pérdida o no es pérdida? ¡Claro! ¿Están entendiendo? ¡Claro! Continuamos. La bestia probablemente va a ser un homosexual Daniel 11, 37 va a ser un satanista Daniel 11, 38 lo van a traicionar los chinos Daniel 11, 44 lo van a traicionar los del norte y del sur Daniel 11, 40 vamos a ver 30 y 7 Del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres ni del amor de las mujeres un gay lea de nuevo ni del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres se dan cuenta que tremendo pero va a adorar a Satanás verso 38 más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas Dios que sus padres no conocieron lo honrará con oro y con plata con piedras preciosas y con cosas de gran precio ¿qué le parece? va a ser un satanista ¿cómo? los gays los satanistas van a tener el jefe a favor de ellos imagínense ustedes cómo estará el mundo entonces ¿vale la pena irse con Cristo o no vale la pena? ¡amén! y con el poder del diablo va a dominar al mundo verso 39 con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables los del norte van a traicionarlo verso 40 pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad y los chinos y los japoneses van a ir contra él también con un ejército terrible que lo va a asustar verso 44 pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir lo atemorizarán 200 millones de chinos tremendo por más bomba atómica que le tiren no mueren todos son como hormigas quiere ver entonces rapidito Apocalipsis 9 verso 16 y usted va a leer en Apocalipsis 16 versículos 12 13 y 16 puede leer y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones yo oí su número se da cuenta que es bueno conocer la Biblia si usted va y sin problema ni de papelito escrito ni de nada oh gloria a Dios diga gloria a Dios aleluya un aplauso para Jesús aleluya y ahora atentos el ejército es tremendo pero vamos a seguir con las características de la bestia va a ser un tipo ordinario pero con un pacto con el diablo 11 21 y le sucederá en su lugar un hombre despreciable despreciable al cual no darán la honra del reino no le darán la honra del reino este no es noble pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos con halagos porque ahí viene el caballo blanco con un arco sin flechas blanco diplomacia y arco sin flechas un tipo que predicará el amor es tremendo un hipócrita fantástico vamos a ver va a ser un tipo arrogante lea 823 un tipo con un carisma tremendo va a impresionar a todo el mundo y hay del pobrecito que se le antoje discutir con él y al fin del reinado de estos cuando los transgresores lleguen al colmo se levantará un rey altivo de rostro un rey se dan cuenta ustedes altivo como es el altivo de rostro y entendido en enigmas y entendido en poderes psicocinéticos en brujería un super brujo es la gran bestia comparados con él las demás son bestitas volvemos él va a cambiar el calendario el calendario no va a ser más 1999 va a ser uno del AC del anticristo crever lea 725 de Daniel y hablará y hablará contra el altísimo y a los santos del altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley que va a cambiar qué es lo que es tiempo calendario y la ley la constitución del mundo que serán entregados en su mano por tiempo tiempos y la mitad de un tiempo tiempo es un año con ese tiempos es dos años mitad de un tiempo medio año tres años y medio lea el pasaje ok si si rapidito y hablará palabras contra el altísimo y a los santos del altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo escucharon ahora atentos todos aparecerá otra bestia porque las bestias cuantas son una sale de 10 un cuerno pequeño ahora va a salir un cuerno de 4 Daniel 8 verso 8 y 9 y el macho cabrío se engrandeció sobremanera pero estando en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo y de uno de ellos salió un cuerno pequeño y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa y por ese cuerno pequeño que sale de 4 va a ser profanado el templo no es por el que sale de 10 porque esa es la bestia segunda el que sale de 4 es el jefe lea entonces el verso 11 aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio ¿quién que va a terminar con los sacrificios? el que sale de 4 no el que sale de 10 ¿y quién es ese? vamos a identificarlo ese cuerno es Alejandro el Grande cuando terminó porque después el Miguel el arcángel le explica a Daniel y le dice mira ese cuerno que se quebró y salieron 4 representa al rey de Grecia Alejandro el Grande que cuando terminó aparecerán 4 generales dice 4 que tomarán su reino que son Lisímaco Seleuco Ptolomeo y Casandro un de ellos gobernó Siria otro gobernó Egipto otro gobernó Arabia y el otro gobernó Israel y de Siria salió Antíoco Epífano que vino a profanar el templo de Israel matando 100.000 judíos y transformando la fiesta de los tabernáculos en una fiesta en honor a Júpiter Olimpo de Roma haciendo un prostíbulo en el templo rociando con el caldo de un cerdo del lugar santísimo esa es la abominación desoladora de que habló Daniel profeta y de donde salió de Siria significando que de Siria va a ser un judío sirio que va a venir contra Israel y eso lo vamos a comprobar con Miqueas 5.5 Isaías 14.24 y 25 Isaías 10 verso 5 y 6 el sirio que vendrá contra Israel Miqueas 5.5 y este será nuestra paz cuando el asirio viniera a nuestra tierra cuando el asirio venga a nuestra tierra escucharon eso siete pastores van a levantar contra él y este será nuestra paz cuando el asirio viniera a nuestra tierra y cuando hoyare nuestros palacios entonces levantaremos contra él siete pastores y ocho hombres principales y ocho hombres principales que le parece a ustedes sin contar los dos testigos esto es fascinante yo no se como a ustedes no les da entusiasmo por estudiar la Biblia es linda la Biblia o no es linda un aplauso por la Biblia la Biblia la palabra la palabra de Dios oh gloria a Dios el asirio que va a venir contra Israel Isaías Isaías 14 24 y 25 Isaías 10 5 comience cualquiera oh asiria vara oh asiria oh asiria vara y báfulo de mi furor en mi mano he puesto mi ira en mi mano no en tu mano en su mano he puesto mi ira mi ira continúe le mandaré contra una nación pérfida pérfida y el sobre el sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles siga aunque el no lo piense así ni su corazón no no lea todo aunque el no lo pensara así ni su corazón lo imaginará de esta manera sino su pensamiento será desarraigado y con a muchos y cortará naciones no pocas hasta allí ustedes pueden ver que lo levantaré dice contra una nación pérfida ahora observen el capítulo 14 verso 24 y 25 el sirio Jehová de los ejércitos juró diciendo ciertamente será de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré y su yugo será apartado de ellos no es fantástico hermanos si saben que en Siria apareció un príncipe que se llama Adid Ababa Bajá tiene un palacio con mil cuartos no tiene más que una puerta ni una ventana y ese príncipe le coloca aire acondicionado y luz dentro solo con su pensamiento es un super demonio y un grupo de pastores fue para ver si es verdad que este hombre existía allí y lo encontraron yo tengo todo el reportaje de esa entrevista y cuando llegaron delante del príncipe las rodillas comenzaron a doblarse de los pastores porque el que lo ve lo quiere adorar entonces un pastor dijo cúbranse en la sangre de Jesucristo y cuando se cubrieron en la sangre las rodillas quedaron firmes porque un cristiano acorazado en la sangre la brujería no lo alcanza oh gloria a Dios aleluya la brujería no lo alcanza ninguna arma forjada tendrá poder contra ti y contra Jacob no sirven los encantamientos no tendrás temor de espanto nocturno ni esa etra que huele de día ni de pestilencia que anda en la oscuridad son solo hechizos entonces el hombre comenzó a hablar con ellos y les leyó la vida sabía la vida de todos los detalles más mínimos de cada uno de las visitas unos eran canadienses otros eran americanos otros eran de otros países hermanos y le hice una demostración en la hora de comer hizo salir todos los alimentos del aire miren dijo como riego mis plantas nube venga riega estas plantas y la nube vino del cielo y comenzó a regar las plantas que cosa tremenda después les dijo yo soy Dios estoy esperando mi momento para adueñarme del mundo tres veces he estado en este planeta la primera cuando lo hice la segunda cuando vine a combatir contra el faquir Jesucristo y en esta tercera vez me quedo y voy a gobernar cuando las cosas se compliquen van a pedir que yo me manifieste y entonces tomaré el gobierno sin violencia a partir de entonces nadie dormirá con hambre y comenzará la edad de oro y cuando se despidió de los pastores venía con dos tigres y se convirtió en un tigre negro dentro de los dos otros tigres y les dijo aquí es donde Elías hizo descender fuego del cielo y cayó fuego del cielo aquí es donde mi siervo José hizo abrirse el río y se abrió el río imagínense ustedes ese hombre está en Siria y a la Biblia es de un sirio pero la Biblia dice que debe ser un judío como sabemos que debe ser un judío Miqueas 5.2 pero tú Belén Esfrata pequeña para estar entre las familias de Judá de ti me saldrá el que será señor en Israel y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad entonces todos los judíos y los israelitas saben que el verdadero Mesías ¿de dónde va a salir? de Judá entonces el falso Mesías para engañar a los judíos va a tener que decir que es un judío y va a mostrar un árbol genealógico medio enredado y raro que va a hacerlo con sus pillerías ¿eh? ¿se dan cuenta ustedes? continuamos el hombre va a ser muy sabio lee a Daniel Ezequiel ustedes no han leído casi nada entonces usted va a leer en Ezequiel 28.2 y 3 y usted va a leer en Primera de Reyes 10.14 Segunda de Crónicas 9.13 Edras 2.13 Nehemiah 7.18 y vamos a ver el número de la bestia el número de la bestia se encuentra varias veces en la Biblia Primera de Reyes 10.14 666 talentos de oro rapidito Primera de Reyes 10.14 el peso del oro el peso del oro que Salomón tenía de renta tenía de renta cada año era 666 talentos de oro ¿se dan cuenta el número de la bestia? Primera Segunda de Crónicas 9.13 666 talentos de oro El peso del oro el peso del oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro Hubo un hombre que tuvo 666 hijos ¿se no tenía televisión? Lea Edras 2.13 Edras 2.13 Ayúdenle cualquiera Los hijos de Adosicam Adonicam Adonicam 676 No Estamos hablando del 666 y usted es 70 666 Qué terrible mi Dios del cielo Lea de nuevo Los hijos de Adonicam 666 ¿Se da cuenta? Y todavía tuvieron un hijo más Nehemiah 7.18 Ahí sí que es 70 Los hijos 67 Los hijos de Adonicam 666 No 67 Vea de nuevo A ver Los hijos de Adonicam 666 7 Hermano ¿En cuánto tiempo se ha aprendido usted todo esto? Ah Hermana Dios me llamó de niño Ha sido mi privilegio estar estudiando las escrituras Aleluya Tengo Biblina en la sangre Esta no es trans ¿No se puede ser trans Claro Usted tiene que tomarse para eso un té de rodillas Y una inyección de Apocalipsis 5 hojas de arrepentimiento y medio kilo de tomar de Dios sirviendo en el fuego del Espíritu Santo Aleluya Gloria a Dios Oh Gloria a Dios Aleluya Pero no es que yo sepa mucho lo que pasa es que ustedes saben muy poco Entre los ciegos el tuerto es rey Muy bien ¿Cuánto tiempo tenemos aún para orientarme? 10 minutos más Ok Entonces vamos a tratar de mostrar quiénes son los dos testigos Usted va a leer en Apocalipsis capítulo 11 verso 3 en adelante Usted va a leer en Hebreos 9 27 y Hebreos 11 5 Juan 1 21 y Lucas 1 17 Malaquías 4 5 Y usted va a leer en Mateo 17 verso 3 y 11 verso 14 y si se recuerda Marcos 9 verso 14 y 15 Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil 260 días vestidos de sílico silicio estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra y si alguien quiere hacerles daño fuego sale de sus bocas y si alguien quiere hacerles daño importa que sean muertos de la misma manera estos tienen poder para cerrar los cielos en el día de su testimonio y para herir la tierra con toda clase de plagas cuantas veces quieran y cuando acaben su testimonio versículo 7 la bestia que sube del abismo les hará guerra y los vencerá y los matará y ya serán sus cuerpos muertos en la gran ciudad que espiritualmente se llama Sodom y Gomorra donde nuestro Señor fue crucificado y hombres de varios pueblos tribus y lenguas verán sus cadáveres y no permitirán que sus cadáveres sean puestos en sepulcro y se mandarán presentes unos a otros porque estos profetas habían atormentado a los que viven en la tierra pero después de tres días y medio el espíritu de vida advenido de Dios entró en ellos y se sostuvieron sobre sus pies y oyeron una voz del cielo que les decía suban acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieran gracias hermanita Dios le bendiga hermano al pie al pie hermano puede leer más rápido que leer en voz alta hermanos queridos esas dos testimonias esos dos testigos quienes son se piensa que van a ser Elías y Enoch porque no murieron y los hombres deben morir 927 de hebreos rapidito y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez pero nosotros leemos mal le acrecentamos que todos los hombres deben morir lo cual es un error porque en 1 Corintios 15 51 el apóstol Pablo dice la verdad todos no moriremos y Jesucristo dijo muchos de los que están aquí nos gustarán la muerte hasta que vean al hijo del hombre viniendo de las nubes del cielo sígueme Pedro y Juan siguió también y Pedro dijo y ese que viene ahí si tú no lo llamaste y Jesús le dijo my you are business Pedro que te importa si yo lo llamo oh gloria a Dios ¿qué te importa dice si yo quiero que venga y que quede vivo hasta que yo venga oh que fantástico si quieres que yo que quede vivo hasta que yo venga y sabe que Juan puede ser uno de los dos testigos lea Apocalipsis capítulo 10 versículo 11 Juan está viejito ya no puede ni caminar pero el ángel le dice todavía profetizarás a muchos pueblos tribus y lenguas y naciones y él me dijo es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos naciones lenguas y reyes ¿qué les parece no es fantástico todo eso? Enoch no puede ser un testigo porque 11 verso 5 de Hebreos dice que fue arrebatado para no morir y Apocalipsis 11 7 dice que la bestia lo matará luego si la bestia lo mata entonces la promesa que no moriría sería falsa entonces lea 11 5 por la fe por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y si la bestia lo mata vería muerte entonces la promesa sería falsa así que Enoch no es buen candidato Elías viene Malaquías 4 5 el profeta Elías viene está mencionado y aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible pero Jesucristo Mateo 11 14 dijo que Elías era Juan el bautista y si queréis dar crédito este es Elías que había de venir y si queréis recibirlo él es aquel Elías que había de venir pero si le preguntamos a Juan él dice que no es Elías Juan 1 21 y le preguntaron que pues eres tú Elías dijo no soy eres tú el profeta y respondió no la Biblia lo explica en Lucas 1 17 él vendría con la virtud de Elías sin ser Elías misión tipo Elías 1 17 Lucas y él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres que les parece a ustedes bueno ya tenemos uno Elías cuál sería el compañero Mateo 17 3 probablemente Moisés y usted Job 38 22 y 23 y Judas 1 9 Moisés el compañero de Elías vamos a ver cualquiera 17 3 y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él eh Moisés y Elías el cuerpo de Moisés puede estar enterrado bajo el hielo a 100 grados bajo cero para una misión futura para que no se pudra tesoros escondidos en la nieve Job 38 22 y 23 has entrado tú en los tesoros de la nieve y has visto los tesoros del granizo que yo guardo hasta el día de la guerra y de la pelea gracias hermanito pero léalo 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 28 30 28 me echó me echó a perder hasta mí la computadora ahí Job 38 verso 22 y 23 has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia para el día de la guerra solo guardados en la nieve y el diablo quería destruir el cuerpo de Moisés Judas 1 9 Judas 1 9 pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés no se atrevió a proferir juicios de maldición sino que le dijo el señor te reprenda ok el señor te reprenda el cuerpo de Moisés el diablo que sabe mucha escatología porque sabe que poco tiempo le queda quería destruir el cuerpo de Moisés porque sabía que le iba a crear problemas hermanito pero ya no tenemos más tiempo el tiempo se ha agotado de este estudio las personas que quieran una visita del pastor Darío Salas en su iglesia llamen al club televideo y el hermano Julio Medall estará haciendo el programa para visitas a cualquier parte de los Estados Unidos de Centro y Suramérica Europa donde quiera que este video o video esté siendo asistido ustedes llaman al club televideo o a mi teléfono en particular en San Pablo Brasil 2 1 6 4 6 6 9 y este teléfono aparecerá en la pantalla de su del video para que ustedes se comuniquen con nosotros y así se haga una escala con tiempo para administrar estos estudios con calma un seminario de 6 días en su iglesia 5 días 2 horas por noche con preguntas y respuestas con un equipo de lectores todo programado para que ustedes tengan un estudio super provechoso Dios les bendiga y Dios les guarde y quiero hacerles una pregunta antes de terminar ¿a cuánto les gustaría saber quiénes son los dos testigos? rápidamente levanten la mano ahora van a saber tienen que descarriarse no venir más a la iglesia no dar los diezmos mirar 10 horas de televisión los adulteros de Hollywood tienen que criticar a su pastor y de esa manera se van a quedar aquí cuando sea el rapto y van a saber quiénes son los dos testigos amén un aplauso fuerte para Jesús oh gloria a Dios aleluya pero si usted se consagra estará en el tercer cielo y nunca va a saber quiénes son amén nosotros no vamos ni a preocuparnos quién es el anticristo nosotros estamos con Cristo arriba no vamos no vamos Gracias.